Porque, señor García Gallardo Frings, usted encarna lo peor, lo más abyecto de la política. Usted es alguien que profesa con fricción y con delectación la ideología fascista. Es alguien que tiene un discurso racista, machista, homófobo, xenófobo y clasista. Señoría, por favor, le llamo al orden y le solicito que retire la expresión... No, no, para mí el fascismo es una ideología y para mí el señor García Gallardo Frings profesa, sigue y perpetra además a diario los ideales de la ideología fascista.